Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa, sobre todo aquí estamos, gracias a Dios, con nuestro compromiso diario, con la firmeza para informarles, darles a conocer todo lo que ha sido noticia en el ámbito internacional, nacional, local, regional. Acomódese, porque para hoy las noticias serán las siguientes. En el ámbito internacional, miren, hayan muerto a sacerdote argentino, acusado de abuso sexual de niños. A continuación, no se lo pierdan. Es presidente de Bolivia, dice, vamos a ganar las elecciones. Así que ahí está. En el ámbito nacional, diputados aprueban el presupuesto general del Estado para el 2020 de casi un billón de pesos. Captado en Cámara de Vigilancia, agentes policial amenazando de muerte a un joven en el café de Herrera. En el ámbito local, regional, para hoy las noticias. El alcalde informa sobre nuevas cancelaciones en el ayuntamiento. Dice el por qué ocurrió esto. A continuación, no se lo pierda. Detienen hombre acusado de golpear su pareja aquí en San Francisco de Macorís. Él niega las acusaciones en su contra. Apresan acusado de intentar abusar de su hijastra de 16 años. Ahí está. El señor también dice que no, que eso es incierto. Golpean e hieren de bala a un haitiano aquí en San Francisco de Macorís. Llegó hacia el cuartel policial. Asaltan motoconchista y lo despocan de su motocicleta. Él narra lo ocurrido. A continuación, abogados opinan sobre lo que será la nueva designación de un nuevo procurador de la Corte de Apelación aquí en San Francisco de Macorís. Productor agrícola desmiente acusación en su contra por parte de campesinos en Hostos. Estas y otras noticias serán ampliadas al regreso. Acomódese, pues ya inició la fuerza informativa sobre todo. Diputados aprueban presupuesto general del Estado para el 2020 de casi un billón de pesos. La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de presupuesto general del Estado para el 2020. Un poco más adelante estaremos viendo esto. Porque vámonos con las noticias internacionales. Sí, señor. Así mismo es. Miren, hayan muerto a sacerdote argentino acusado de abuso sexual de niños. El sacerdote argentino Eduardo Lorenzo, acusado por abuso sexual infantil y bajo orden de arresto, fue hallado muerto de un disparo en lo que las autoridades investigan como un suicidio. La víctima testificaron, o mejor dicho yo, las víctimas testificaron que el sacerdote lo violaba en actividades que organizaba. ¿Cómo? ¡Wow! Vamos a ver esto. ¡Adelante! Hoy las víctimas están bien, se encuentran bien y están dando un proceso de cierre a este caos que fue el suicidio de Eduardo Lorenzo. Responsabilizamos a la iglesia y a la justicia. Y decimos que las únicas víctimas son los chicos que tuvieron el coraje y la valentía de denunciar a este pedófilo. Ahí está, señores. Al parecer él decidió quitarse la vida, él mismo, ¿verdad? La conciencia remordiéndole por todo lo que se dice que hizo, las acusaciones en su contra. Y miren el final de ese sacerdote pedófilo. ¡Wow! El presidente de Bolivia, Evo Morales, dijo desde Argentina, donde se encuentra exiliado, que el movimiento al socialismo más será el próximo ganador en las elecciones de su país. Escuchemos entonces las declaraciones de Evo Morales. ¡Adelante! Si plantean elecciones libres y transparentes, que acabe la persecución política y que no deje entrar a Bolivia. No soy candidato, no voy a ser candidato a esas elecciones, pero tengo derecho a ser político como político. Si no me permiten entrar, ahora la forma de buscar, acompañado por personalidades, por la prensa, me van a entrar allá a hacer campaña. Yo tengo miedo a la detención. Ahora en estas elecciones puede haber de verdad fraude. El pedido es notables, expertos, sean de izquierda o derecha, solo que hagan respetar las normas. Quiero que vayan, no solamente veadores ni observadores, sino que una comisión electoral. Ojalá no sean subidas. Bueno, ahí están las declaraciones de Evo Morales asegurando que su partido va a ganar en Bolivia. Continuando con las noticias en el ámbito nacional. Diputados aprueban presupuesto general del Estado para el 2020. Así que, en primera lectura, el proyecto de presupuesto general del Estado para el 2020 fue aprobado por un monto de casi un billón de pesos. La iniciativa contó con 99 votos a favor, mientras que 58 legisladores de oposición se abstuvieron de votar. El presupuesto general de la Nación para el 2020 será de 997.119.20 millones de pesos. Ahí está. Así que vamos a ver entonces parte. Adelante. Que no podemos incluir ni siquiera la destina en nuestra democracia y en los recientes. Porque el presupuesto finalmente llega totalmente de común. Que fundamentalmente para el tema del transporte que ha sido y es uno de los principales dolores de cabeza de nuestro país. Este presupuesto tiene partidas que nosotros partidamos. De hecho, hay una serie de vicios de irregularidades que perfectamente pueden ser corregidas a través de una propuesta de modificación. Bueno, señores, ahí está. Así que ya ustedes ven y escuchaban inmediatamente la controversia en la Cámara de Diputados. Captado en Cámara de Vigilancia al momento en que un agente policial amenaza de muerte a un joven en el Café de Herrera. ¿Tú quieres que te mate? Así amenazó de muerte un agente de la Policía Nacional a un joven que junto a otros compartían tragos y fumaban juca en el sector El Café de Herrera. Según se muestra en el video que llegó a difundirse. En la grabación se escucha al miembro de la uniformada decirle al joven, tú te acomodas muy bien, sigue actuando así antes de tomar una cuca y arrocarla al piso. Y luego le dice, ¿tú quieres que yo te mate? Dime, tú eres tíguere. Vamos a ver entonces parte de esto. Escuchemos. Adelante. No hermano, no abre ya. Sigue actuando así ahorita. Ok, gracias. Adelante. Adelante. Vamos a ver. No te mate, dime. Tú eres tíguere. Dime. No, no, no. Eh? No, no, no. Pule el motor, pule el tíguere. Cuidado, cuidado, cuidado. Paráme, paráme, paráme. Paráme que te voy a arrentar, pule el tíguere. Cuidado, pule el motor, pule el motor. Pule el tíguere, dime. Pule el tíguere. Pule el tíguere. Bueno, ahí está, señores. Este video se ha convertido viral, que circula desde el día de ayer. Ahí veían el momento cuando esto ocurrió, lo que decía el agente policial. Y este caso se está investigando. Vámonos al corte comercial y al regreso. Más noticias en esta su fuerza informativa. Sobre todo. Continuando con las noticias en el ámbito local, regional. Se han producido algunas cancelaciones en el ayuntamiento de San Francisco de Macorís recientemente. El alcalde Alex Díaz ha informado del por qué han sido canceladas esas personas de sus funciones. ¿Qué dice entonces el alcalde Alex? Vamos a escucharlo. Adelante. Sí, mire, lo que ocurre con este ayuntamiento que hace revisiones de nómina mes por mes. Y cuando usted contrata a una persona, usted la contrata para un rol y cuando vemos debilidades, faltas, acudimos a nuestra ley laboral. Si tiene tres, pues, tres, diríamos, situaciones de faltas que a través de una comunicación la manda el capataz o la manda el supervisor. Esas tres faltas bastan para nosotros cancelarlo. Y como nosotros entendemos que la ciudad necesita los servicios, nosotros no podemos tener gente que no labore en un 100% en los horarios dispuestos. Eso es lo que pasa. La gente se acostumbra al carguito, pero no le gusta la carga. Y por eso, mensualmente, y que lo sepan todos, mientras estemos aquí, haremos revisiones. Viene a veces una persona y nos dice, mire, necesitamos trabajar porque tenemos familia. Mire, por favor, ayúdeme. Y le damos, lo entrenamos y lo ponemos a disposición de una de las brigadas o de uno de los departamentos. Pero no saben que nosotros vivimos rigurosamente chequeando la función pública de cada ciudadano. Porque un ayuntamiento que carece de dinero no puede nombrar mucho personal. Y lo poco que tenga, tiene que ajustarlo a lo que el rol le compete en ese momento. Por eso que ustedes ven una ciudad que se vive trabajando en todos los momentos porque eficientizamos ese servicio que debe el Estado Dominicano ayudar más a los ayuntamientos a tener mejores entradas para ir mejorando el pago de esos obreros y esos empleados y funcionarios. En esta, lo dicho por el alcalde dice el por qué se han producido entonces esas cancelaciones y en lo adelante dice que esa supervisión seguirá, que él vive observando mensualmente quienes tienen esas faltas y después de tres faltas no hay una número cuatro. Bueno, automáticamente queda cancelado el obrero, el empleado, el conserque, el administrador, bueno, el que sea del ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Miren, fue detenido Jesús Germosén Ventura, él fue detenido porque está acusado en medio de una discusión de supuestamente golpear a su pareja. Cuando era trasladado en el cuartel, él aclara la situación y dice que no, que en ningún momento él le pegó a ella. Vamos a ver entonces a Jesús. ¿Qué dice? Adelante. No, eso es, ella es esposa mía, tú sabes, y estábamos en la casa tranquilos, estábamos acostados, no, no pasó nada, ella estaba medio atragueada, tú sabes, bebiendo, y yo le dije que estuviera tranquila, que la vieja mía estaba mala, tú sabes, ella como que quería salir para la calle y va. ¿Y entonces? Y la vieja mía se puso mala y ella le quitó el teléfono para llamar a la 1991 y llamó a la policía, tú sabes. ¿Y la golpeaste? No. ¿Ella dice que sí? No, ella no tiene golpe, nosotros fuimos al hospital y hicimos un diagnóstico. De manera que esas acusaciones son falsas. Claro, yo tengo testigos, la vecina se levantan, se levantó a todo el mundo, ¿sabes? ¿Cómo es el Museo de Ventura? Eso es el Museo de Ventura. ¿De dónde tú eres? Yo soy de La Rivera, pero vivo ahí en la... Frente de Baratí Compra, ¿eh? De manera que tú eres inocente. Claro. Bueno, ahí está Jesús. Dice que es inocente, que en ningún momento hubo un malentendido y que él a su pareja no la golpeó. Vamos a ver entonces lo que determine en lo adelante la justicia sobre esas acusaciones en su contra. Vamos a ver, porque fue apresado el señor Ramón Valerio. Está acusado de intentar abusar de su hijastra. Fue trasladado hasta aquí, hasta San Francisco de Macorís. Ahí está el momento en el que es conducido. Y este señor dice que no, que eso es falso, que en ningún momento él intentó abusar de su hijastra de 16 años de edad. Vamos a ver sus declaraciones entonces. Adelante. Nada, nada. Yo nada. ¿Cómo? Yo nada, yo no sé nada. ¿Por qué entiende que lo están vinculando a usted entonces? ¿Usted conocía a esa niña entonces? Que no sé nada. Es una hija de mi mujer, ¿eh? ¿Cómo? Una hija de mi esposa, ¿eh? ¿Usted vive con ella? Con mi esposa, ¿sí? ¿Y por qué se dice que usted hizo abusar a la situación? Ah, no, no, no. Dicen ellos. Dice ella. ¿Qué tiene que decir usted? Nada, nada, que entonces nada de nada. ¿Dónde es su nombre? Ramón Valerio. ¿Dónde le dice usted? Yo soy de Cotubibón Arenoso. ¿Entonces qué entiende que fue lo que se dio? ¿Por qué lo están acusando a usted? Que no sé de nada. Simplemente me buscan anoche a mi casa y ya. ¿Qué tiene la acusión entonces? ¿La madre de la niña? ¿Y qué? Una hermana de ella. ¿Cuántos años tiene la niña? Dieciséis. El señor Ramón Valerio dice que es inocente, desconoce las acusaciones y que en ningún momento él intentó abusar de su hijastra de dieciséis años y que lo han estado difamando, según él. Eso fue en Cotubibón, señores. Miren, vamos a ver, señor director, cómo está nuestra línea de interacción, el WhatsApp con nuestra gente, que a esta hora del día no. Bueno, vámonos al corte entonces. Nos conectamos con el WhatsApp más adelante y luego más en su fuerza informativa, sobre todo. Gracias por continuar con nosotros. Vamos al WhatsApp, señor director, para ver algunas noticias. Bueno, no, informaciones, mejor dicho, que nos envían por aquí. Algunas fotografías, como esta que nos envía Telma. ¿Y qué es esto de por Dios? Veo por aquí que es una ponchera con agua, una manguera. Dice, buen día, amigo. Esa es el agua de Aguayo que está llegando en esa condición y el síndico de aquí, bien, gracias. Eso es Inapa, ¿eh? Debemos de ser justos también. Porque la alcaldía, el agua, este líquido preciado ya es regularizado, distribuido, manejado por Inapa. Entonces, ¿qué está pasando con el agua potable en Aguayo? Y eso es verdad, de por Dios. Esa agua está sucia, negra. ¡Ay, mi madre! Hay que investigar esto porque es terrible lo que está sucediendo en Aguayo. Entonces, ¿eh? Atención, Inapa. ¿Qué está pasando en el distrito municipal Aguayo? Miren el agua, cómo está llegando. Según me informan por aquí, una residente en ese distrito, la señora Telma, que es fiel televidente de nosotros, por allá, el agua está llegando sucia, ¿eh? En el distrito municipal de Aguayo. ¡Oh, Dios! ¡Caramba! Wilton Gómez nos envía una postal. Ahí está. ¡Qué bien! Continuamos entonces con el 2654. Dice por aquí, buen día, habla, y muchas bendiciones para ti y tu programa. San Francisco de Macorís nos envían por aquí esta postal. Ahí está. Muy bien. Continuamos entonces con el... Bueno, Héctor, desde el 27 de febrero, sector 27 de febrero, nos envía esta postal del miércoles también. Muchísimas gracias a Héctor por sintonizarnos, por estar en contacto debajo. Héctor, señor director, ahí está. Gracias. Muy bien. Continuamos entonces con Fran desde el sector El Siria Pepín. Blady, por favor, saludemos a los muchachos de El Siria Pepín y a Fátima. Bien. Muy bien. ¡Qué bien! Señores, continuando entonces con las noticias en el ámbito local, regional, miren, golpean y hieren de bala un haitiano. Se trata de Matemma Celí, quien informa sobre lo ocurrido. Él llegó hacia el cuartel para denunciar esta situación, lo que le habían hecho. Dejemos que sea él entonces quien narre lo acontecido. Adelante. ¿Cuál es la situación? El domingo salió en colmado, entonces yo para el esquino en colmado, me siento un tipo me hizo así. Cuando yo iba a voltear para ver me dice habla hola me dio un tiro ahí. El tiro salí de ahí y me cortó ahí dos partes. Pero después me dio el tiro, no me siguen de ahí más tiro porque yo volé arriba de ahí. Estamos budojando para yo quitar la pistola. Entonces había mucha gente, se metió la gente, agarró a mí, agarró a él, me dice vete, pero porque yo cuidaba una condición ahí frente. Cuando yo estoy a abrir la puerta de la condición para entrar y viene la mujer y dice ¿qué pasó con el maldito mío? Me pegó un botellazo ahí en la cabeza. Cuando ella me dio el botellazo entonces yo agarró a ella entonces caímos los dos. Entonces ¿por qué tú entiendes que es la situación que tú le has hecho a ella? Yo nunca sé nada con ella. Es que yo no una gente yo nunca tengo nada con ella. Entonces ¿qué dice él? ¿está por eso? ¿no ha arrestado la policía atrás de él no los hallo todavía? Entonces ya la que le está puesto. Hay un hermano que me quiere dar 5 mil pesos para yo tomar la que le, ya digo yo no quiero cuento. ¿Cuál es el nombre de ese hermano y de la persona que te agredió? El tipo que me da el tiro es ella en Tibi. ¿Dónde reside él? De España de Caminos Vecinales. ¿Caminos Vecinales? Sí. No, como la que le está puesto, yo vine a decir porque ayer me dijo para yo vine con el testigo. La gente de la equina me dijo yo no tengo que venir para el testigo porque el testigo es el tiro. Bueno, ahí está ese nacional haitiano, dice que no, que no quiere ningún dinero, que no quiere llegar a algún tipo de acuerdo y que le ha puesto y que le ha puesto la querella contra esa persona que entiende él lo maltrató de manera injustificada. Decía, él narraba también que la pareja de esa persona llegó, se integró al pleito, se unió y también le metió ella, le propinó un botellazo en la cabeza también. Mírenlo ahí, el disparo en su pierna próximo a la rodilla le atravesó y le impactó en la otra pierna también. ¡Wow! Increíble, señores. Miren, asaltan un motoconchista y lo despojan de su motocicleta aquí en San Francisco de Macorís. Danilo García, víctima de atraco, motoconchista, hombre caramba de tranquilidad, de trabajo, que se gana el sustento diario ejerciendo el oficio de motoconchista, les robaron su motocicleta, oh Dios, caramba, eh. Vamos a ver entonces qué dice él, cómo pasó todo. Adelante. Yo, concha un oficial y entonces vino un pasajero, vamos a llevarme allí, vamos a llevarme allí, esto es un atraco, usted se va con su motor, yo quiero este celular y lo que caiga. me quitan 500 pesos y el celular, eso fue en Sánchez y San Martín. Anteriormente, ¿puedo recorrer a esa persona? No, si lo veo, sí, si lo veo, sí. ¿Puedo ir a día o de noche? Ayer a la una. De la tarde. ¿Qué decir entonces en torno a la situación sobre el sitio de Macorís? No, esto es que quitó estos atracos y carajo, estamos viendo de atracos nomás, todo el mundo atracando, un saco, es serio, unos montes pasajeros que creen que es serio y un atacador. ¿Qué parada que te cuento? Yo, la parada de la oficialía. ¿Qué tipo de motor le llevaron? No, no, un celular y 500 pesos, y 500 pesos. ¿Llamado que le hacen este contacto a la Policía Nacional? Por favor, que le persigan esos tígers, esos ladrones, porque son ladrones que andan atacando a un ladrón. A punta de pistola, miren, hay que ser precavido, pero que muchas veces ni los mismos motoconchistas saben el tipo de personas que van a transportar, quizás su perfil, verdad, lo engaña, ya entonces cuando se ven que este atraco ahí, no saben qué hacer, y con este señor ha ocurrido eso, ellos fueron a pedirle un servicio de motoconchos, llévenme allí y miren la sorpresa que se llevó, él corrió con suerte porque en otras ocasiones, en otros lugares, como en Santiago, lo han matado a los motoconchistas, lo han asesinado, qué pena, caramba, como yo decía en el día de ayer, tantas mentes macabras, tantas mentes dañinas que están dañándole las vidas a personas buenas, personas trabajadoras, wow, miren, en el día de hoy quedará, según las reportes, según las informaciones que tenemos posesionado aquí en San Francisco de Macorís, una nueva procuradora de la Corte de Apelación, sustituirá a la Sala Gil como procurador de la Corte de Apelación del Distrito Judicial Duarte. Sobre la designación de esa nueva incumbente o nueva procuradora fiscal, procuradora en la Corte, conversamos en el día de hoy con algunos abogados aquí en San Francisco de Macorís, abogados que frecuentan el Palacio de Justicia, y qué le parece a ellos justamente la designación de una nueva procuradora en la Corte de Apelación aquí en San Francisco. Escuchemos. Bueno, particularmente entiendo que si esa es la decisión que ha tomado la Procuraduría General de la República, entiendo que es una salida saludable, armoniosa, va a mejorar, considero yo que va a mejorar el sistema de justicia penal aquí en la región, y que el Ministerio Público, a través de la Procuraduría General de la República, vio necesario hacer esos cambios aquí, y que es de seguro que nosotros como actores en el proceso nos vamos a beneficiar de una o de otra manera. Bueno, nosotros entendemos que es una decisión de la propia justicia, también entendemos que el magistrado que estaba estaba actuando de manera correcta, pero siempre y cuando los cambios sean para beneficio de la justicia y como consecuencia de los ciudadanos dominicanos, yo creo que eso es correcto y estamos de acuerdo. Entiendo que aquí hay buenos ministerios públicos que tienen toda la capacidad, han demostrado buena eficiencia en su desempeño, pero recuérdense que el ministerio público se ríe por un consejo de poder judicial y hay personas que han participado de concursos, no sé si es el caso de que venga participó de concursos y se lo aprobó, pero en ese caso el ministerio público es soberano, entiendo que si llega vamos a trabajar de la mano con esa persona. Yo del ministerio público no espero mucho por la forma que están conduciendo los procesos, sin embargo esperamos que si es verdad que viene un nuevo ministerio público entonces ese ministerio público sepa dos cosas, primero ejercer su autoridad como ministerio público y en segundo lugar que los procesos que se vayan a investigar se hagan conforme a la ley porque todos aquellos actos que hacen los ministerios públicos y los policías cuando se hacen mal a una de las partes va a perjudicar. Bueno señores ahí están las declaraciones de los abogados su parecer sobre lo que será entonces la designación en las próximas horas estaba previsto para que se realizara a las 12 del mediodía de hoy estamos todavía a la espera para concretizar la información sobre la designación de un nuevo o una nueva procuradora de la corte de apelación aquí en San Francisco de Macorís que sustituirá a la sala Gil miren ayer presentábamos de último minuto un reporte que nos había llegado desde Hostos donde unos campesinos por allá trabajadores de la tierra del cultivo de Auyama principalmente denunciaban que el productor agrícola Cheo Cosme había dañado sus frutos le había quemado la siembra ¿eh? e inmediatamente Cheo en compañía de sus abogados ahí está Cheo Cosme o Geraldo Cosme Cheo en compañía de sus abogados quiere o quiso quiso desmentir ha desmentido esta información y ha presentado con títulos que esas tierras le corresponden a él que son de su propiedad así que ahí está vamos a dejar que sea el propio Cheo quien aclare la situación al respecto adelante bueno realmente yo me sentí sorprendido con la noticia me llamaron varios amigos y me dijeron que estaban acabando conmigo en la televisión cosa que yo no entiendo porque yo tengo mi certificado de título de esa propiedad pero aquí son dos hermanos que compraron que pusieron su terreno a nombre de ellos que estaban a nombre de sus bisabuegos entonces ellos me vendieron esa parte son 452 tareas que yo le compré a ellos y entonces yo no entiendo por qué ellos han penetrado a su terreno o sea que realmente yo no entiendo la razón pero yo soy quien lo voy a someter a ellos a la justicia yo soy quien lo voy a someter porque ellos ellos tienen inclusive orden de alejamiento ellos no pueden entrar a esa propiedad eso fue la fiscalía de Castillo que le dijo que ellos no podían entrar a esa propiedad porque esa propiedad tenía su documento y a mí la fiscal me pidió que me aguantara que no trabajara esa parte de la propiedad hasta tanto eso no se dilucidara esos son terrenos que están dedicados a la producción de semillas de arroz y sin embargo yo caté la orden de la fiscal ellos en cambio hicieron todo lo contrario bueno bueno ahí está cheo déjenme las imágenes señor director del título que justamente avala de que él es el propietario absoluto de esos terrenos por allá en el municipio de hostos decía cheo que de contrario verdad a lo que ellos dicen será él quien en lo adelante estará sometiéndolo a la acción de la justicia pues ellos tienen impedimento de penetrar a esas tierras que son de su propiedad atendiendo al llamado y a la información que pasamos en el día de ayer y como modo de réplica el señor Cosme ha querido verdad en esta ocasión aclarar la situación de la difamación según él lo que ha ocurrido por allá en hostos ahí está miren vamos finalmente al whatsapp señor director para ver quienes están en contacto con nosotros a esta hora del día Héctor desde el sector 27 de febrero nos envía un audio más adelante escucharemos una postal del miércoles Mendoza desde Fesimoto nos dice Fesimoto pida a los motoconchistas ver bien a quien montan porque en esta temporada navideña andan muchos delincuentes haciendo de las suyas Fesimoto rechaza y repudia estas malas prácticas de atracos por los delincuentes a sus miembros ahí está Mendoza inmediatamente reaccionando a la denuncia que presentamos hace un momentito del asalto a un motoconchista 24 29 o 39 nos envía por aquí nos dice buenas Vlad y felicítame con mucho amor a mi esposa Stephanie Pérez que cumpla muchos años más para Stephanie felicidades que Dios la bendiga que bien y que pase un lindo día a ustedes las gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares si el todopoderoso lo permite mañana estaremos aquí a partir de las 12 del mediodía por este canal 8 de Telenor porque gracias a ustedes somos y seguiremos siendo la fuerza informativa sobre todo